El código de mi organización por mi posición de líder me impide bregar con ratones como tú. Mi ética de jodedor y todo lo que he guerriado para estar donde estoy me deja claro que te puedo trabajar con quien yo quiera. Te bajas el dedo, brega con eso, Kendo. Pa' matar lo que hace falta es una razón. Y mi ética de jodedor me dice que me tengo que ir hasta abajo con el bote. Y así te bajas el dedo yo te salgo a trabajar de noche o de día. Y así que te da con frontear, pero pa' frontearme a mí necesitas chiquiar tu expediente que nunca hayan comprado letras mías en los pagados. Prueba de sonido, prueba de sonido. Prueba de sonido, prueba de sonido, prueba de sonido. Sube, la verdad quizás piense que nosotros te ponemos atención. Prueba de sonido. Sube el viento, cuacabala, mienta. Y acuérdenme mamabicho, ¡vamos a estos treinta! Como dice el duro la jota, la gota está en el agua hasta que se agrieta la copa Mi nombre no te cabe dentro de tu boca, pongo la mano en la libreta y el polígrafo pongo que flota Que flota, pony paranoico colateral Optimus en control de un polígrafo global De Glorious Raider, pedir fuerza conmigo es algo paranormal, como un AK-47 Spyder Dios siempre me dice que no juega vivo, si te vas en tierra se lo notas y pendiente Por la calle red y en ángulo que siempre todo te quede de frente 42, 45, las 9 se quedan viva la gente, no guillantes no te mostres Deja la ventana arriba que no vaya a ser que se mosque Detrás está la peinilla, la suben pa' full y con cristal arriba Con tu cara detrás del poste de la puerta, te montas y enganchas el segundo respuesta Te vas a poner el Femi pa' que se sienta como se dispersa Hasta ver que el cuerpo se le fuerza, de neutra reversa Te lo dije, huele dicho, no salgas sin ya que es el noche de frío Que la mierda perfora no flota en el fondo del río Yo sí que te doblo la movie en tu caserío Te digo al oído, esto es solo una Prueba de sonido, prueba de sonido Prueba de sonido, vacílate el norinco Prueba de sonido, prueba de sonido Te voy a dejar dando brinco Prueba de sonido, prueba de sonido Habla claro cabrón, tú no eres un duro Prueba de sonido, prueba de sonido Con la cara borrada, 40 no tiene seguro El sello está pendiente, fue a bajar del teo Yo se amate, me está caliente Después de la puerta, la abresión se siente Por él se identifica cada vez después los dientes MR está pueblo, mi niño sigue activo Marteán usted en la calle, el bóster sigue vivo Algo el cuerpo, el de la boca, con acción en Guanamano Tengo una bebida pendiente y una lente desacapa Acción es pendiente, una lente desacapa Quieren medir fuerza baja, pásalo mal rato Prueba de sonido, prueba de sonido Prueba de sonido, prueba de sonido Prueba de sonido Mi corta y lo pepa, burla A poco rellenado, nada está burla Con el teléfono, a mí que mata los burla ¿Por qué nos va a pequer? Comprendió el timer Y ustedes saben de lo que yo soy capaz Lo que pasa es que padecen de Alzheimer Yo no suelto el bolígrafo Como las putas no sueltan los lines Somos 30 dando fuego y 20 dentro del endaime Pega lata, la calle me suple de la bata Por eso ando en fire, por ahí matando ratas Un R, volándole locura a los vaqueros Tú eres gatillero, si yo sé cabrón de los letreros Suena mal, tratando de gritarme pa' frontear Ir en guerra con un bestia, pues yo soy un animal Advertencia, yo que tú me maten con un cante Porque Cuajo vive loco por matar a un cantante Prueba de sonido Prueba de sonido Yo no voy a dejar dando brinco Prueba de sonido Prueba de sonido Habla claro cabrón, tú no eres un duro Prueba de sonido Prueba de sonido Con la cara borrada, cuarenta no tienes seguro ¡El orfanato! Las ganas tuyas, cabrón, te querías conmigo Te falta dinero, te adentro, hombría A ti y a toda tu compañía Brega con el mío ¿Ustedes lo saben? ¡Kendo! El mensaje tuyo, no me ha dicho Cuando tú seas mejor que él Yo de seguro te meto Tan loco, cabrón Tú sabes Por la compañía Calladito te ves más bonito Cuando tú quieras Tú sabes Por ahí Por la orillita Tú eres tremendo asustado Y ustedes lo saben ¡Kendo Gaponis! ¡Kendo Gaponis! El rey El orfanato Habla claro Te tenemos las cabras metidas ¡Papi! ¡DJ Luyan! ¡Chumo el que produce solo! ¡DJ Memo! ¡DJ Memo! Porque ustedes Nos estamos dojeando Me churriando Oye lo que te voy a decir Como dice mi brother Y el cielo es tuyo Pa'cá arriba Se dañaron Los elevadores Tú no vienes pa'cá Me te mato Y el escalera Y le estamos metiendo La mierda A todo el mundo Di mi nombre Mamabicho Y te muere El orfanato Pa' casarme En cualquier caserío Cerca de ti Nosotros somos los duros Y tú lo sabes Tú lo sabes Remix en slow Oficial remakes Halloween Uh, qué susto te distes tú No salga de su casa en Halloween Hoy le vamos a fundir la luz Hu 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 2.31 sacará los legatijos, pero sin problema, que problema, yo lo acabo, cuando aprecio el gatillo del rifle, coge fuego el cabo, soy el tronco, papi, por el celu yo no ronco, si te pillo en la calle te voy a dar tiro, conco, conco, a todos ustedes les faltan cojones, cantan como chaquita, mas se creen que el cabone, queden solo el cabrón, llamen a Jaime cabrones, pa venderle par de canciones, que llegue balística, me cambié de identidad, boté la máscara, los guantes negros los guardé dentro del técnica, táctica, mi composición si es verídica, tengo una correa de bala que parece de película, control de ansiedad, vivo de la maldad, habla claro, tu te cagas cuando me ves por tu vecindad, La isla de la muerte, donde corres con suerte, no te topes con nosotros, te meteme en plena oscuridad, Halloween, tricol, tris y fogoneo, 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 que a serio se bajan cuatro, disfrazado de Michael May, el cara blanca con lo largo, mucha tensión, mucho suspenso, y mucho terror, y como el viejo Sleepy Hollow, te arrancamos, Yo le doy un rifle de asalto, que quiere tricotearla toda hora, donde le pongo el caracol, le coge fuego, la cago, 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 antes de que salga el sol, me vivo una película, pero éste este romano, ve la J-zol, con la máscara de Goki, y en vez de un machete, una golf, un painting, mito, Más vale que camine por la acera, somos los verdugos de la carretera. Evítate un game over o te van a prender la vela. Cumplamos ese y el problema, la pagamos la luz o cualquiera. Todos los que sigan que empiecen a empacar las maletas. It's Halloween, tú sabes, you know. No me conozco, así estaba preparado, activado, motherfucker, you know. Mientras ustedes lo tienen, enough, enough. Lo hacemos millonarios. Tengo Halloween la corta, parecen de embuste. Yo salgo en demonio, espero que no te me asuste. Si te toca, te va a apute. La perra yo la tengo en donde tú recoges dulce. Oh, 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 noche de bruja. 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 Noche, noche, saca la perra. Noche de enterrar un par de porco en la tierra. Una máscara, chaleco y te llenamos de hueco. Halloween, tricol, trillen, una bolsa tendeco. Somos el duro que tiene a todo el mundo temblando. Tómense en un par de modi, un tan cagando, blando. Ando en Halloween pa' bien a gusto. Con el R15 te asusto. Ando en Halloween pa' bien a gusto. Ando en Halloween pa' bien a gusto. en la ciudad. O'Neal. Oye, papi. Esto se llama lealtad. Si no sabes correr en la pista, mete pa' la acera. Oye, no te duemas. Nosotros somos los duros. Ustedes son unos clegas. Lili, pa' que escuches bien, pa'. Nosotros somos The Street Kings. And slow. This is the motherfucking remix. Esto es. Esto es un remix. Hácalo bien, cabrón. Secret Family. Noche de misiones. Metiéndole este rol en las canciones. It's the Secret Family. Con Rock Wild y la Ink. O'Neal. Ya tú sabes, papi. Esto es la familia. En slow. El personaje viernes 13. Brother Lee. La catástrofe. Delirios. Endo. Brother. The only. The only. Tu película. Tu película yo la sé. Jeje. No me hagas desenmascararte. Jeje. Ya tú sabes. Rum Rum. El hincha. Transforme. Dile. Dile que estamos activados. En el medio en Chilatalia. Pepe. El mapa. Nosotros no nos dejamos. Oite. Bogriado. Remix. En slow. Brother. La catástrofe. Y'all already know boy. It's the remix. Boy. When we do the remix we do it. Que apretiquen todas las casas. Siempre hay una rata. Mira papi. Yo llevo. Nueve años. Con el bolígrafo un fire. Y aunque no la mano derecha. Ustedes nunca van a escribir en esta liga. ¿Ok? Ustedes no están tan cabrón como esto. Tú no me crees. Chequéate. Nunca dicen que son ellos. Pero las caras engañan. Siempre que hay cizaña. El cristal se empaña. Otro envuelto por la tela araña. Del que se cree que por el que le dio de comer. Nunca iba a cambiar. Cuando tuviera poder. Yo soy el más cabrón que escriba maliganteo en la calle. Vamos a hacer esto. Dale que no me oigo. Chorre cabrones oye. Pasan los años y el problema se repite. Mere loco evite. Que si te dan no va a haber quien te resucite. Una razón para no sacarte. Somos pana para negocios. Veinte pesos aparte. Veinte pesos aparte. Me cansé de ser humilde. Dos tienen hambre y el tamaño no es incompleta. Un tiburón, un pepeta. Una ac, una vergueta. Pero dos tenemos un sueño de grandeza. Y esta vez te lo voy a decir. Yo soy el más cabrón que escribe. Ah, y tú lo sabes. No fue porque te lo dijeron. No fue porque me viste agarrando el papel. Es distinto cuando tú ves las cosas y no sé porque te las cuenta. Yo te bajo el dedo. Te mueres. Y eres mi mano tan bonito. Pa' que te enteres. Lambedicho. Finishing the terror pa' partirle la careta a Michael Mayer. Hablemos las cosas con los detalles. Tú te prestas pa' tirarme. Qué cabrón ni que frontearme. Y en menos de un año. Y he pegado diez temas en la calle. Estoy on fire. Kendall Caponi. Los duros hink. Papi. Alcaedas Incorporated. Yo soy... El animal. Mira, el orfanato. Atiendo lo que te voy a decir. Papi. Tu culta uña. Pa' picarte los dedos cuando te vea. Pa' hablar. Ey, ey, ey. Que se me olvidó. Mira así rara tu autoestima. Te hago una pregunta. ¿Tú no opinas? Una semana en el orfanato y ya tengo casa con piscina. De cerquita. Que aquí todo el mundo se muere, papito. Pa' que te enteres. Aquí nadie es de cemento. Que se nos asoca. Padre. Que pasó? Padre, estoy bien aborrecido. Number. Qué te pasa? El mamabicho este bronceando. Qué? Sí, papi. Lo cogí de Mett Eli, presepte todo el mundo. Tú estás bien? Yo estoy bien cabrón, pero lo despacharé. El cincunto tiene cabrón. Yo soy bien, yo estoy bien. Pero lo despacharé frente a todo el mundo. Mamabicho este, cabrón. Independent mijo este. Papi, no le voy a tirar más a todas ellas, me voy de camino, no tengo nada, no tengo nada para responderle a nadie, ¿qué pasó, cabrón?, los antilos se trancaron y se barrió en la gravilla, le dimos 140 y le borramos la tablilla, fallan las llantas y el carro se levanta en Tocoma, mierda, no hablas idiomas, no le salió la maroma, aceleramos, nos vamos y ya ganamos, bajamos los cristales y les mandamos, ahora cabrón, ¿está guía o Dios ama?, seguimos en victoria, le volamos los biombos, pa' que cuenten la historia, ya no es igual, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti ni tú ni yo, ahora nos vamos a matar, no creo en na', yo no capeo presión, donde me vea me fogonea, si no te meto yo, ya no es igual, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti ni tú ni yo, ahora nos vamos a matar, no creo en na', yo no capeo presión, donde me vea me fogonea, si no te meto yo, baja dos rifles, dos pistoles, un pote perco, cuatro telco, alerta roja pa'l caso y después de kendo el que pase está muerto, no quiero fantasmeos, el locao atento, el que se meta pa'l caso, el que lo reviente está resuelto, no los quiero envueltos en pepa, que no pague un inocente, cierran el kiosco desde Yadio y se acabaron los clientes, en mi barrio vivimos chingando, fumando y matando y se nos va a poner claro estos cabrones guerreando, ahora cabrón, ¿dónde tú estás? por el portón donde estoy entrando, voy por ahí cabrón, pero y ese cabrón que está detrás de ti, cabrón que me está descortando, cabrón es que no tengo nada, me está descortando, cabrón claro, detrás de kendo, cabrón claro, detrás de kendo, pero la corta tuya, cabrón no tengo nada, te lo estoy diciendo, ya yo llamo a menor, al Ken, a la J, a Pacho y a Pochi, viene con Sanchi, cabrón pendiente, ya yo llamo a Osama, a bloque, a los muchachos del mapa, retirarlos del castillo, el marciano dice que está ready, cabrón, ¿qué fue lo que pasó? yo pillé en el túnel de mi niña, 5 de la tarde, lunes, y el mamabicho fronteándose, me bajó a 20 túnel, a mi norisco de 60, le quedan 40 y 30, le manda los azules, la candela en mi 40, los derrita como hule, y ando con un novato que roga 10, no se descule, no sé si son las pepas, pero me siento Freddy Krueger, cuando estás descontrolado, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ni tú ni yo, ahora nos vamos a matar, no creo en na, yo no escapeo presión, donde me vea me fogonea, si no te meto yo, ya no es igual, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ni tú ni yo, ahora nos vamos a matar, no creo en na, yo no escapeo presión, donde me vea me fogonea, si no te meto yo. Teoría de Osama, mo no sabe de la rama que se encarama, y si tú no matas me lo mamas, sencillo, sigo vivo y apestao, con una glove full y un R disfrazado de Mickey Mouse, pa' mí, que estoy pa' ti, mamao, tú eres un limbelo, un puerco que no sirve otro virao, y a mí como está cansao, te te arrastrao en la clara, donde te pille pa' estes manquerao. A mí me tiene sin cojones que tú andes activao, donde te case, te meto el tambor prestao, a mí me tiene sin cuirao los que tú tengas comprao, donde los pille, te los voy a virale bielao. Qué cojones don, este cabrón se cree que siempre caen de pie locato, y si los bajo pa' la LMR o guana mato, to' ponen cara de asustao' como si nos rompen un plato, yo sí que los parto y los empato. Los trabajo, llama don, que me bajo un avión y viajo, les dejo las caras con un dazo por debajo, haciendo dona, sigue cogiendo las cosas broma, que donde te pille, no te vamos a vaciar la goma. Ya que igual tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti ni tú ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo nunca veo presión, dónde me vea me fogoneas, si no te meto yo. Ya que igual tú estás pa mí, yo estoy pa' ti ni tú ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo no capió presión, dónde me vea me fogoneas, si no te meto yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace dos años atrás me llamaban novatora Dejé de serlo desde que firmé este contrato Policía, reportero, no saben del paradero Mientras yo sigo en la mía Botando dinero dentro de un putero Mi hermano, estoy pendiente a lo tuyo No me romqué de vaquero Ferrari con motor de fiero nuclei, pendiente a lo tuyo pendiente a lo tuyo pendiente a lo tuyo hay cajetas pendiente a lo tuyo kaldiente a lo tuyo pero todo represento y ese es tu lamento Vengo de barinas si el dolor le estas sintiendo Se arrodillarán, suplicarán y rogarán, porque el bebé vino a matar Y mientras lo hago, destrozo al enemigo, nos aseguramos de que no quede vivo Un paso adelante, desgraciados al suelo, soy tecnología, estilo en que me expreso Con coraje, controlamos la calle de puertorro, salse a donde voy, sin ninguna duda Veamos si puedes vivir, mi calibre de locura, nada sin amargura Tengo que mencionar, estilo libre, flujo mental Todo empezó en el callejón, al que llamamos cajón Suenan disparos, así es que nos matamos, no lo pensamos, se han volado y disparado Pendiente a lo tuyo Pendiente a lo tuyo La fama es otra cosa, camino por la calle y me miran como si yo fuera Morirme de orfan, rodearme imposible, como si intentaran escribirme, todo el mundo lo sabe que no hay cinta pa' medirme Que látima en hito, le tengo las carreras en cuadritos y un plan en desarrollo que va a ser mi favorito Te vas enterrado en cuatro barras si te las dedico, luego te vendo un tema y te resucito Dice Emel de la monja, te pones incesto y tu combo va a solverte como esponja La siete vidas la tienen los gatos, yo soy artista, no meto la mano, pero llama Juan Amato Pa' que peguen contigo, abroche suelto pa' el cueva, cambiarte siete peines encima del cuerpo Como zotea siempre pa' dejarse ver la J le mete a uno y dicen ese no tenía na' que ver Pendiente a lo tuyo Pendiente a lo tuyo El terror is back Caponi is back Estamos rompiendo la carretera Verdugo stink Como Hopkins Alcover A.N.X Kendo Caponi Los verdugos stink El mundo que nosotros vivimos Es de humo Caminamos por valles de sombras sin miedo ninguno Secret Family Los Terricolas Padre nuestro que estás en los cielos Mira el cementerio está lleno de ellos Luna llena y entre las tinieblas Queda en tu conciencia los días de guerra Medianoche se escuchan las voces sombras Que te siguen, te andan cazando Espérame lluvia de sangre Tu cuerpo en el suelo Escuchen lo que hablo De un tabaco Desaparezco Siempre visto de blanco Y dale pan y vino Y una vela para el santo Escucha mi canción Pa' la gente de mi barrio Escuchen el sonido En el fondo de mi voz Que te dice saca la chambe Y dale con la voz De ti ni de pinta Y va directo pa' tu aldea Así cala la plática Y demuestra corazón Y una chamaco Ven con ti Juga la calma Son la calma Y los santos se quedan con tu alma Se quedan con tu alma Una chamaco Juga la calma Si tú en la calma Y los santos se quedan con tu alma Si te quedan con tu alma El más que quede cabrón Es el del bolígrafo de acero El que siempre anda ready full Con las cuatro sesos En mi combo No somos payasitos de teatro De la boca con nosotros Coge como 24 Tranquilo Mi noche puede como ustedes cuatro No hay llena ni un talento Sin cumple ayunes de cuatro En mi casa Tenemos más acá que el mismo arancia Saludos a que al día mono Arrón a cindilla rabia Mi romania Tiene un tambor Que la escupe sola Tiene más muertos caídos De los que se caen Y yo la payola No necesito pa' que me escuchen Y si quieren mi cabeza Se rochen Estoy muy yo en falla Muy pasos de la raya Pero que me mames Y te coja leche papaya Yo no voy a quitarme Usted se tome Paga la renta La clock la tenemos Desde el uno Pa' la renta Tiene más muertos caídos Paga la calma Paga la calma Tiene más muertos caídos Que la calma boca floja, yo soy el que lo enrosco, dile lele, facturamos más que un diseño de Armani, las percos se bajan con botellitas de Dazzani, peines largo, corto, el limitan yo siempre porto, te la pongo entre las cejas y otro mundo te transporto, un mes después de mayo estoy macheteado, está preso el gallo, le juré que iba a pegar, y mis promesas yo no fallo, ustedes no le meten más, solido está mi guacamayo, tengo un palo 4-7 con 100 balas en el tallo, pa' que sepa mamá bichos, raperos metan calle, a ver que bichotitos se me alteran, toquenme y me voy a encargar que hasta suma, y se mueran desde el mapa, monta a ti yo, las dalias hasta quintana, están de moda, los pines de tambor y de banana. Vengan a chamacu, chengol y jugo a la calma, siguen la calma, rey los santos se quedan con tu alma, se quedan con tu alma, ya todo el mundo tiene una pieza, a veces pienso y me da tristeza, que con ella tenga que evitar dolores de cabeza, boca floja, sabes que donde quiera que te coja, te voy a coser la boca, te la voy a pintar de roja, un culete, que dice que los problemas que viven, o tiene un cuerpo amante, y tu cara te la derrite, y te leo, a veces pienso en usted, y me río, que si esto fuera el punto, yo sería el cacerito, cerré mis ojos, y otro mundo me transporté, y me encontré con mis hombres, y mi cosa le confesó, a ese enemigo lo partió, a la calle le demostré, si no es lo mismo tu llamas, no que ve la luz y piensa, Secret Family, gracias papá Dios, por darnos vidas, por darnos salud, y cada día más, echar pa'lante, y hacer música más cabrona, todos los días hacemos algo más cabrón, y le doy al ver, mi familia, una familia secreta, mala fama, la catástrofe, Alexio, pinche boy, cari, parándole en la movie, chichu, el nene de los intros, bueno viste en la casa, tu sabes, no duermas mucho, que después tiene mucho tiempo, pa dormir, cuando se muera, jajaja, rock, guayla, ink, y secret family, tu sabes, mh, la tal, y el mapa, y cuidado con lo que habla, nosotros contamos, con lo de nosotros también, ok, le podemos sellar la boca, no partanme papi, que va a caer mucho loco también, y no va a ser contente, tu sabes, que yo soy tu papá, jajajaja, tu eras muy fanático, el codillo de los Michael Myers, en la casa, lele, la familia secreta, tu sabes, estamos jugando, estamos en la calle, I'm Puerto Rico, I'm Puerto Rico, I'm Puerto Rico, A.N.X. This is a collaboration for my little lobo, 97.9, La Omega, La Fona, Meet your orphans, Easy, they call me the king, Vendo guarapo en jarra, cada 16 barras, caña pura de la dura, de esa que te embarra, si uno de los tuyos, con el azucita se descuadra, me pagan, o se cagan, en el bloque mío, vivimos alto el lío, los monos jodiendo, un prestado lucío, el ticket subiendo, el tío escondido, y las pepas ya nos tienen locos, que estamos de otro podrío, estamos consumiendo, más de lo debío, y le estamos supliendo, a los más prendíos, sigo controlando, desde el caserío, full en los New York, he puesto pa' lo mío, tratan de frontearme, y por Dios que van partíos, hablan de matarme, con el corazón frío, pasa que pa' pillarme, y pa' charrarme tío, te faltan tickets, y cojones, estás jodido, nigga been real, estás quedado, DJ Robin, you got it boy, A.N.X. Easy Kendo, aclaré un par de cosas, pile bobo, en Puerto Rico, escándal duro, en Nueva York, en DJ Lobo, me dicen Apocalipsis, y tengo el género, se están siempre de shopping, en FIFA, y ni ustedes no salen, de China, yo de Washington High, hasta el ojo de Rocksboy, de camino a Brooklyn Beach, pasando por Checkpoint, y nadie me dice nada, porque la voz es regoso, yo de estrella de PR, que en la loto se pegó, wow, me bajé de la movie, de Rambo, y el pararrayo, de la estrellita, temblando de la altura, mientras yo sigo pagando, cinco mil mensual, por estar jangueando, adentro de Rambo, el duro, estamos ranando a calle, siempre al treinta y cinco, y allí mandamos nosotros, welcome boy, welcome boy, me voy para Nueva York, después de hacer tremenda avería, ando en el Bentley, la Cadillac y este escondía, prendo las noticias, a ver si la cosa está caliente, y sigue a fuego, como todos los días, en el bloque, haciendo money desde la cabina, tranquilo, estamos rompiendo, y eso es cosa de rutina, dicen que están pegados, y no salen en computador, ni nosotros controlando, con DJ, lobo de emisora, en la zona, con el combo de Bronx, y de Corona, curándote cada, y dándote dosis de metadona, aquí está lo duro, arrancamos tochillando, guama, estamos rajando la calle, y usted la pasó de moda hoy, Easy Papi, AX, El Matador, DJ Lobo, La Zona, Special Edition, Meteor Fins, Lincoln, Resident DJ, Robin, Ecstasy, estamos matando, You feel me? La diferencia entre ustedes y nosotros, somos nosotros, Buah, 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 Dime lo que pasó, ¿Estás asustado? ¿Es la que estás chiste, brother? Dime lo que es ahí. ¿Es la telecina que voy a llamar a través de la? Pues dale. Dime lo ñoño, ya te dame un break, que voy a juntar las líneas, ya te dame un break, que tengo aquí el timiento, ¿Me oye? ¿Y tú y aquí? Dime lo papi, miren las cosas se están viendo más malas que nunca, mami, y los ratones están que salen de las paredes sin boquete, papita, ¿tú sabes lo que te he dicho? Sí, no le dejes pasar algo a nadie, pero que faltan meses, la dejas te voy a que yo resuelvo cuando salga, atiéndeme y compiéndome la que no me estás oyendo. ¿Y de aquí? Dime lo que sea, echado carro puerta, no lo quiero solo en los paris, vivimos el carro, en que aquí se le queden los 20 y 18 meten más, adiós, y este chate de papi se tiene que ir en el caserío, ¿sabes? Atiende, está, le estoy escribiendo entre mínimo tres compas, lo que ha roto las puertas encima, así que otro no pasa en las puertas, que esto no canta, y que se caiga el par y capo en la vida no tiene precio, y que se está muriendo todo el mundo, si tú no vos te saliste, entiendo, yo sé que tú estás con esas gente, lo que haces, pero nosotros somos los que le damos play a tu película, así que papi, desate y yo, ya viene la guardia, atiende, lo que le pasa es tener responsabilidad tuya, ¿sabes papi que papi? Con el pasar del tiempo yo he aprendido, que a través de promesas nacen los amigos, amigos que solo podrás conservar, según la firmeza de tus cumplidos, nunca pienses en tus hermanos, ni en tus enemigos, ni en la forma en que te traten, pienses en los indiferentes, porque ellos lograrán que tu mejor amigo te cede, pa' que tu peor enemigo por fin de contigo y te mate, el día en que me muera, no quiero que me escriban un tema, quiero que recuerden mi cuerpo entre casquillos y cinta, y digan yo conocí en vida, al demonio de la tinta, que ando el duro, que yo no me guillo en las intros, el demonio de la tinta, Glow 4027, no he tirado en segunda, y ustedes ya van como por quinta, la movie te queda cabrona, hasta que te pillemos en la calle, y te partamos toda la cinta, en la caída, y ahora todo el mundo está llamando, buscando oponirse, nadie me toca, porque saben que van a morirse, vamos a rolear la que ellos dijeron, y me dieron la mitad del género, en el intro los vaqueros, que miedo, la envidia a los guías, busca una de todas esas intros, que no hay gama, más con letras mía, Luyan, sube la corriente del enchuble, capón y el acueducto que le suple, se pasa morando de a mí, tirándome la mala, el horror que es pistolero, cuando usted no tiene bala en su revólver, vaquerito mejor que te aquiete, tu no suenas como mi fulete, se pasa morando de a mí, tirándome la mala, el horror que es pistolero, cuando usted no tiene bala en su revólver, vaquerito mejor que te aquiete, tu no suenas como mi fulete, oye, Raquendo, el M, el mago, y de toda esta gente que no te ronquen, porque si te ronca, van a desaparecer en la próxima luna llena, los lobos, oye, oye, soy yo, el lobo menor, yo me ronque de calor, cabrón, si yo soy el sol, alcángel, el que tiene el fuego pa' tu combo, le presento el full y rápidamente se pone en modo, y no me hable la calle, que yo no soy calle, pero estoy parracho, y pa' no calentarme, llamo al panapacho, que te metas pa'l de plomo en el clóset, con ese ator pa' que el caso no sea alborrote, callao, que nadie se entere, no vaya cerca, parezca un chota y copere, se pasa con el radio de mi, tirándome la mala, los ronquen pistoleros, cuando usted no tiene bala en su revólver, vaquerito mejor que te aquiete, tu no suenas como mi fulete, se pasa con el radio de mi, tirándome la mala, se pasa con el radio de mi, tirándome la mala, vaquerito mejor que te aquiete, tu no suenas como mi fulete, al que no sepa cuál es tu casa, que baje pa' J, pa' que vea, tranquilo, al cajete, The legend of the demon, un clarividente dijo, no se puede controlar el alcohol, que nunca ha tenido freno, y por ende, el que no me frena, la calle lo prende, y bajo ese fuego, es que se quema el chorre flow, el día en que me muera, no escriban ni una barra, graben en mi referencia, yo mismo me hice mi tema, al demonio de la tinta, el día en que me den, cerramos el trato, más ningún artista, va a cantar dentro de la isla, en memoria de Capón y sus zapatos, se va en isla en guerra, con los lobos, Bayamón y Guanamato, soy el demonio de la tinta, ay duraco, soy el demonio de la tinta, ay duraco, que no Capón y papi, desde el orfanato, se pasan garando de mí, tirándome la mala, lo ronque pistolero, cuando usted no tiene, vale en su revólver, vaquerito, mejor que te aquietes, tú no suenas como mi fulerte, Están ganando de mí, tirándome la mala En los ronques, pistolero, cuando usted no tiene valencia Revolverlo Vaquerito, mejor que te aquietes Revolverlo Tú no suenas como mi juguete Luyan, el rabo de oro Kendo Gaboni Alcalda Studio Incorporance Romen La mano negra Dile que nosotros cargamos La que firma la receta Pa' que no vuelvan a tragar saliva Pregúntale a la jota ¿Qué? Dile que no es lo mismo prender la estufa Que venía el encardero Alcalda Dile que yo soy el del momento El favorito Ahora todo el mundo quiere que ríe al camino Tú sabes, Rostar Te voy a decir algo Tú eres el tiburón Sí, pero es limpia pecera Hasta la fronteadera me queda cabrón Los Lobos Los Lobos Ya AK-47 Full De Mixtape Volumen 1 Original En la calle se escucha un rumor que par de sicarios tienen fotos mías Mencionan mi nombre unos par de hombres dispuestos a pagar por mi vida Se corre una voz, de pronto llega ese día y están esperando una güira Y lo que ellos no saben que cargo pistola, chambeo y me paro en la mía Porque está buscándome que vaya preparándome Y en secreto que la muerte anda rondeándome Y yo en silencio con mi sangre envenenándome Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti y ando cazándote Está roncándome, que vaya preparándome Y en secreto que la muerte anda rondándome Y yo en silencio con mi sangre envenenándome Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti y ando cazándote Ando con mi mesa, marca clock, ready, pack, clock, clock Si esto fuera la lucha libre, yo fuera a ti, rock Tengo satélite prestado hasta por tu casa Los acá son nueve cajas y están llenas de grasa Llenes balas, demonios, pero sin alas Ustedes roncan, mamá, bichos, y ninguno alas Buscan problem pa' que otros se los resuelvan Ustedes son los leones, pero no tienen selva A mi hermana, la cosa no están muy buena Los tiros están como los precios de la pena A la nena le gustan los coros bonitos Pero no están contigo porque tú eres bobito Me, 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 me estás buscando, buscando, buscándome Ya, 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 no tengo miedos y fecales Hago mucha placa Saca, saca la cría, la tonka, la rugo, la rugo Y vamos a matarnos, que aquí na' nadie es de ule Hay muchos rumores que andan satelitianos Yo chorro de vicioso, el bicho siempre está mamando No, 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 no quieren que la calle la comandemos Montamos los tambores y de ti ya no lo comemos Esto es muy fácil, muy fácil, tumbarlo ustedes en la película Con la pichicari, con el combo en los terrícolas No, 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 no me venga con esa falsa ridícula Que si las cortas ladran, te recogen en particular Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Vamos a ver quién va a sobrevivir En esta guerra alguien tiene que morir Pa' que sufra mi madre, la tuya tiene que sufrir Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Vamos a ver quién va a sobrevivir En esta guerra alguien tiene que morir Pa' que sufra mi madre, la tuya tiene que sufrir Que estás tratándome, que vayas preparándome Y en secreto que la muerte anda rondándome Y yo en silencio voy la sangre envenenándome Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, y ando cazándote Lo mío no comparto, yo decidí cambiar todos los procesos Y estadísticas de ojo me matan o me llevan preso En la calle lo mido desde el pein hasta el gatillo En la camisa es casi un metro y se muere todo lo que pingo Carolina y vayamonte cae cuando el combo quiere y siempre ando por la club full Dentro de la mariconera, nunca he sido feliz Y pa' que sepas de qué hablo, viví y muero por Dios Pero jangueo con el diablo Así mil lados del dinero, tiene doble filo Mi letra están pura así como 150 kilos Paso por tu casa y el reloj se te detiene Te voy a dejar pegado hasta que la rifle ya no suena Después están llamándome Que ya hay datos míos corriendo por la calle Que están puestos pa' mí, que ya voy a morir Que hoy mi día puede ser que se acabe Engancho la corta y me voy a casarlo uno a uno Todos se mueren por estar brotándole lo duro Me cesean, me bulean y no hacen nada Me sacan el monstruo, le volamos a todos estos rostros Oye, tanto que roncan que hay babillas y se atreven Pero dile que te canten en un party en la L Nuevo vieja escuela, sin cojones me tiene Aquí tú eres timido, enseguida te despachan los nenes Se cumplió tu sueño, hoy tú mueres En la cholo, la barriga, dime dónde los quieres Yotas con papeles, tragan pene con semen Ando en gira con tu chica por todos los moteles Ahora, ¿quién podrá escribirle a ustedes sin lele? No te a uno, no te a dos, no te atreves, huele, huele Tírenme en a mí, cabrón, estoy aborrecido Tú sabes el nombre, mamabicho, chino, el nino Pajo la mano en el heli, Metallica, loco por darle al chambel A lo by city, mascarado y con 40 en el crambel Así somos, el plomo se combina con la metra Y los tonos de esta pista se combinan con la letra y pene Rampas las importas del área metro Cuando suena el deck de los casas se siente el eco Dicen que me están buscando, pero yo no los he visto Dicen que andan buscando el de la cruz de Jesucristo En el brazo, pero las gotas llenaron el vaso Era mucho en su bombo, pero ahora está en el caso No lo veo, ando con un peine de guineo Pa' mandarte todos los 30 y dejar tu chula el niqueo Está roncándome que vaya preparándome Y en secreto que la muerte anda rondándome Y yo en silencio vi la sangre envenenándome Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ando cazándote Está roncándome que vaya preparándome Y en secreto que la muerte anda rondándome Y yo en silencio vi la sangre envenenándome Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ando cazándote Los peónicos, Weeval y Alex Los dueños del planeta, los terrícolas Comandando en los del de Ikel Fresh, The Angel, Alexio Chinonino, Jomal, el caballo negro Loiza, la favela, la ciudad de los dioses Y se lo rota el pie Él es el alma secreta Ya tú sabes, un pinche boy Es cari, parándole en la movie La abuela siempre dijo que a veces la cura es todo el que la enfermedad Gracias a la heroína Siempre hubo dinero para mí, la doña y los nenes Pero la heroína destruyó a mi madre Gracias a la heroína tuve mi primer carro Pero por culpa de ella nunca tuve un hogar socio Por culpa de ella mi mamá murió de HIV positivo Pero el cambio dio Aprendí a redactar la calle a la perfección Y mis fanáticos me reconocen y dicen que yo soy un salvaje Tú sabes qué es lo que pasa, cabrón Que aquí la película nunca cambia Aquí lo que cambian son los personajes Te queda cabrón el front ese Pero sabes qué, que cada vez que yo salgo hablando los colores te los despinto Oye, y no estoy rapeando que es algo distinto Lo que hago es hablar un par de mierdes en todos los instros No te caigo bien mamabicho, pues no me mires si yo no te miro Siempre estás diciendo que eres calle, pero tú no das ni un tiro Lo que hace es mencionar un par de nombres y pasarles el balón Los míos están matando la liga, tú no ves las noticias, cabrón Que yo te doy si tú eres un bobolón No más te cuadres ni te pique tampoco de glock Yo te sé que we plop, plop la chamba we plop, 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 plop Ahora mismo hoy en día yo ando por ahí velándome Porque hay ochenta locos, ochenta bob y que cazándome Yo siempre ando ready, esto es hasta que Dios diga Debajo me cuida la glock, Dios me cuida desde arriba Que siga el vacilón, el rankeo hasta que me muera Muchos quieren que me caiga, pero es cuando Dios lo quiera Así que tírenme con glock, con full, con todo lo que tenga Que yo soy un guerrillero y voy a mil contra quien venga Por ahí se comenta que me quedé con el canto Que además de cantar me encanta verlo brincando Socio, porque no es lo mismo montarte pa' mirar que montarte pa' tirar Si hay viento, papito, no salgas pa' la calle en traje Porque no va a haber excusa que valga después que te baje Solo son polos negativos y positivos Y tú quedas vivo, depende la manera en que lo trabajes Me encanta el maleanteo y siempre tengo cosas en la mente Un consejo, vívetela, después siéntate a escribir Sin filtro, sin lente y verás que lo que habla se siente Lo que habla se siente No quiero rompearme a mí Tu caga pa' sellar No quiero rompearme a mí Tu caga pa' sellar No me rompejo de dos si tú eres un bobolón No mate cuadren y de chique tampoco de glock Nuestra tierra no me rompe Que jode doy que tienes nombre y tienes crías, lo mío lo hago clín, te meto a plena, lo tuve chao pa' atrás, gastando tiques de todas las esquinas, mientras yo me doy mi lujo tú lo ves en la pultrina, tú sueñas ser como yo, quieres tener lo que yo tengo, o sea buscarte el peso, a ti no te mantengo, como perro realengo, sin collar y sin cadena, sin cojones a mi me tiene cumplir una condena, esta vida es así, el que está ready pa' lo que sea, mil amigos, cien mujeres y siempre alguien te sequea. No te dudas, lo tuyo es bla bla bla, ni te rompí a mi, tu cara va a sellar. No te dudas, lo tuyo es bla bla bla, ni te rompí a mi, tu cara va a sellar. Que jode doy si tu eres un pobolón, no más te cuadre ni te pique tampoco de glock, yo te seteo y plop plop, la chamba y plop plop, plop plop plop, plop plop, plop plop, plop plop, plop 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 pl Me queda cabrón toda esa película del circo, pero diga a los payasos tuyos, que aquí ni es maya por si falla en una maroma, aquí nosotros caminamos con Norinco, los desempato y si la saco y la subo de semi pa' full, come soy teatro, Kendo Caponi, oye, The Ghost Writer is coming, los del momento, Pacho, Cirilo el Frontoon, oye, Sinfónico, Fender, Omi Corchea, Luján, el ramo de ahora, oye, porque nosotros somos los duros, y tú estás rodeando, por el canato, Kendo Caponi, a cada circo y boy. Hey, esto es Secret Family, hebreo, es 3 en 1, San Bilele, la selma secreta, no creemos en nadie, vamos en guerra, suena y por agua, el blog, todo lo que está. Aquí pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi nervio me me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Exploto la guerra, cuatro huevos en mi barrio, la calle mucho prenda, nadie sabe quién es, quién ni quién está con quién. Me levanto, saco la plástica dentro del closet, me dicen que la muestro han explotado un acabo, se roce, desde distintos bandos, porco queda en calle, que allí están choteando el caserío, después de las nueve no se ve gente, de mena que pasen y le metan caliente. Yo ronca, sí, pero por canales, me copia, nadie sale. Mucho bravo, mucho que en el caso se cargue el cabo, mucho prestado que se pira por chavo. Aquí pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi nervio me 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 traiciona, mi nombre todo lo menciona. Aquí pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi nervio me 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 traiciona, mi nombre todo lo menciona. Exploto la guerra, cuatro huevos en mi barrio, la calle mucho prenda, nadie sabe quién es, quién ni quién está con quién. Exploto la guerra, cuatro huevos en mi barrio, la calle mucho prenda, nadie sabe quién es, quién ni quién está con quién. Ellos pasan por mi caserío, pero no entran a los Frank Lucas, muchos PM, mucha cuica, muchos que jali, que jali, ninguno jala peluca. Muchos bombos, que se cuidan con collar y buque, y cuando les meten sesenta se les salen por la nuca. Mucha pata, mucha curta, mucha aca, y siempre el mismo cuento. De pato, mamá, bicho, huele, taca a la calle, por eso ando con dos sacos, que me metan con el meto con el treinta flaco. Saco dos peinillas de la mochilita, te la pongo en la cara y llora como luz clarita. La cita, le voy a dar pa' que graben conmigo, o los considero cabrones mi enemigo. Aquí pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi novio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Aquí pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi novio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Hey, esto es Secret Family, tranquilele las armas secretas, tengan cuidado. Donde se pasan, donde están queando, que la brea está mala, están matando hasta a los que venden agua. Parcorillo, la cardenia, el mapa, papito, menudo, fepin, 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 que andamos ready, 24 hours, aquí después te viva en guerra. Secret Family, Endo y Lele, hebreo el 3 en 1. Lo más cabrón es que después que rompan, tienen que aguantar las consecuencias. Papi, no te puedes dormir ni en las luces porque estamos activados. 24-7 Endo y Lele, los reales. Oíste, nosotros somos reales. Mera, tú, compositor de pacotillas. Nosotros somos los reales, oíste, los duros, men. Y tú eres perona, te vamos a mandar a hacer las tetas. Nosotros somos los mejores, oíste. Rum Rum, el hincha, Pepe y Transformer, seguimos matando a la liga. El que tiene dos bolígrafos, ya tú sabes, papi. Pero un bobo, y espera tu funeral de nueve minutos. Llegó el día de decidir, entre lo bueno y lo malo. Salir de la pobreza y buscarme la diario. Decido no dejarme de ningún adversario. Estoy puesto pa' lo mío, voy a hacerme millonario. Voy a hacerme millonario, aunque tenga casa el talón o el falco. Mis majones son de cien pa' rip, usted tú se encargo. Yo valgo al Don Periño, donde está pa' en el corche. Que tengo el M14 en el clavo de la Porsche. La noche es que está pa' echarse dos cuatro cantos. Pa' ponerme en la careta y meterme pa' tu canto. Unos cuantos, si los pillamos los hago canto. Tienen puestos los collares pa' que vean sus santos. Dile, lobo, cómo lo hacemos aquí en PR. Si no brincan el charco que le metan con R. Casino, andamos siempre en carros finos. No somos Tony Montana, perro, andar pa' chino. Voy a hacerme millonario hasta que tengo un castillo. Y la corta y el cepillo en oro amarillo. Mequillo, y aunque ellos viajen por todo el espacio. Y sean famosos como D. Blasio, por poderes de espacio. Cuando yo tení un velito, tení a un casio. Ya yo tení a BM y gata de gimnasio. Yo tengo monetaria pa' fundirte todo el área. Pa' que digan quién no fue el que disparó en la comisaria de baria. Manera de mostramos el power y el control. 24 aguas y sacual y mucho arsenal de armas. Tenemos metrachis, rifles cortas y largas. No salgas de tu cuarto y dale con calma. Porque si te pillamos, te volamos el alma. Aquí tenemos tic y salario al sicario. Y mucho fuletazo a diario. Y mucho fuletazo a diario. Voy a ser memillo sin tocar un solo coso. La fila del driving va a ser del largo del mocoso. Las gatas del cassette les voy a pagar la teta. De culetas me compro la gondola completa. Yo no quiero un BMW, yo no quiero un Mercedes. Yo quiero comprar un Epo en la calle a to' los nenes. Y las putas que me clave serán de televisión. Pa' emburrarla, arrebatado, el perco, si a huicicón, conviene a jueguillo. Vas a querer matarme por ser millo. Bajo un tiki, tu propia mujer va a abrirme el pestillo. Dile loco. Nosotros mandamos en el globo. Te pillamos en tu kiopo y lo convertimos en fosobo. Voy a ser memillo. Aunque no llegue ni a octavo. Y la fori pa' decirle el personaje en el capo. Dile loco que los peines son de 30 pa' arriba. Y el que haga un aguaje dudo que sobreviva. Bombi loco, dile que estamos a fuego como en Kosovo. Y le vamos a espeluzar los estudios a to' estos bobos. Cuando vean la caravana to' de negro y guantilla. Aquí le metemos clean sin abuso de pastilla. Sal pa' la calle con chaleco de metal y sombrilla. Que nosotros te ponemos la cinta amarilla. Voy a ser millonario antes de los 35. Y voy a ponerle una mansión en el medio de la 65. Llegó el día de decidir entre lo bueno y lo malo. Salir de la pobreza y buscarme la diario. Decido no dejarme de ningún adversario. Estoy puesto pa' lo mío. Voy a ser memillo. Voy a serme millonario. Porque yo tengo el talento y el flow. Paso un balde 115 pa' dentro. Lamento que ustedes vivan del cuento. Ustedes viven comprando. Yo vivo vendiendo. Esto es sencillo, soy a soya, sí, yo Dije que iba a salir y un par dejaron la mancha en el carzoncillo Están por dich, yo, voy a hacerme mi, yo En mi combo todos cargan la foria en el crew ready, yo Voy a hacerme millonario, voy a hacerme millonario Vámonos en guerra, cabrón, pa' pillarte y meterte barrio Voy a hacerme millonario, voy a hacerme millonario Porque esto es cosa nuestra de barrio Voy a hacerme millonario, aunque tú me chotees Estoy tan activado que si te mueves, tú te mueres No vengas tú a hablar, no quede combo ni de erre Que tú eres un lechón, traicionero, traga leche Ya nuestro combo sabe como ustedes todos son Que no tiran de frente, sino espalda y atraición Pero quiero que sepas cuando tú abras los ojos Te acuerdes de mi nombre, cabrón, yo me llamo Lobo Escriban lo que quieran y hablen lo que quieran Caminen con quien quieran, que voy a hacer que todos se mueran Y esto es fácil, pa' mí y para los míos Que tú te crees, cabrón, que todo el mundo está dormido Voy a hacerme millonario, voy a, voy a hacerme millonario Voy a, voy a hacerme millonario, voy a hacerme millonario Voy a, voy a hacerme millonario, voy a, voy a hacerme millonario Voy a, voy a hacerme millonario Un movimiento en falso y la corta te la pongo de sombrero Yo me voy a hacer millonario y nadie me va a poner perro Oye, combi, tengo un ballet parking que se llama Glock Que por el precio de uno me lo va a parquear la toque Y tengo un Pokémon que evoluciona de semi a fuel De full a semi, le voy a hacer maquillaje a los remis Mi trapecita, las maromas se pagan con fuletazo Y yo no bajo de hoy, yo te bajo el brazo Dilelo, boss, subimos el sistema a cinco niveles Yo soy el alma secreta de Lele Oíste, ma, 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 bitch Estoy loquito por hacerte talco Naveguen contra mí, ah, y tú hundimos el barco Voy a hacerme millonario con mi dinero lavado Y los que joden conmigo siempre mueren acribillados Yo pase ya de los pavos y el kilo yo me lo trago Yo viajo de Puerto Rico y en fila del fiado cago Soy el nene de los chavos, tú no me romquete bravo Tienes como cien pistolas y no escucho ningún disparo Voy a hacerme millonario y no hay tiempo pa' tontería Y el bote sigue creciendo mucho más todos los días Esto es una chulería, buena vida como un rey Voy a hacerme millonario como el que invertó el face Como Donald Trump y el gay sin perder ningún break Yo me casé con las calles, estoy a fuego sin ley Voy a hacerme millo, este es mi tiempo Ando con la cuarenta y siempre tengo el dedo suelto Ando con el AK full mini Y las pacas ya no me caben en los esquines Debo ir a decidir entre lo bueno y lo malo Salir de la pobreza y buscarme la diario Decido no dejarme de ningún adversario Estoy puesto pa' lo mío, voy a hacerme millonario Nací pobre en par de meses, el banco va virao de esquina Lo pegamos y lo explotamos como bomba de Hiroshima En tensión, ey, lo pongo con lo que cargo Los pedales marcan y orlan pa' pisarlos Cuando salgo sube el costo La fama y el poder plaman mi rostro Le FN que lo queman y la careta de monstruo Estamos en fire, los tickets corriendo como los flyers Dile pichas a estos bobos si no saben que se callen Cierra el pico, papito para mandar ciento y pico Problema que yo me busco es problema que no evito Y me encantan loquitos que frontean y dan risa En la calle los pillamos y lo carguean con la pizza Diga lobo, señala pa' que el diablo se los coma Salimos y los casamos y hasta la familia cobra Ey, esto es Secret Family Voces de fuego Lobos Dile que estamos matando A todos esos bobos Y el que saque fue con nosotros Los colgamos Ya tú sabes Pinchiboy Escari Parándole en la movie Tú sabes Seguimos haciendo ruido Ustedes nos escuchan Pa' que se hacen los sordos Jajaja Gumbi Ah Y yo no lo disparo o huele a nadie Oíste Ni pido payolas Ustedes me siguen a mí Canto de cabrones Que el que se ponga bruto Lo van a encontrar por las moscas Ok Matando la liga De hace 10 años que Usted tiene que Pagarme la prote Yo soy el papá De los que no tienen papá Jajaja Como duele Ser parte de la sangre nueva El verano del 2005 Aguantate Trabajo de movimiento Nos dimos a la tarea De buscar los mejores talentos De Puerto Rico hermano El futuro de esta música Naldo Son las que son Son los que matan en esta canción Naldo Sangre Nueva Naldo Sangre Nueva Dos En el 2005 En el 2005 Me quejaba Porque no tenía zapatos Y salgo a la calle Encontro un hombre Surpíese Entonces Me motivé Un día más que otro Yo soñé Me ranqué Y al menos un par de gente Les pasé A un par Yo creo que a todito Me vieron a ser más rico Y le cogieron motor A la magistra 2009 Años que estamos ahora De friles estampados No hay por qué tenerte Para hablar Sangre Nueva Es que En el 2000 Y 10 años En que vamos a estar No voy a cansarme De aplazar De la cinta Un par de lambones Muéranse cabrones No van para Hasta que tenga Un par de millones Y si en 2012 En su Cristo Llegas Se salgaron Si no se hubiese muerto Yo colega Yo soy un adulto A un gas como dice No quisiera verme En el dos míos No se luchan Me aguanto No me envidie No me progre No siguen mis pasos Pa' que te ranquees Así es el par Llegó la bestia andante La máquina el mutante Los colegas No se asusten Ni el que se pique Que te aguante Los viejas No se están volando Que no los aplantes Que te escuchan Para escribir Me lo dicen Los informantes Se aseguro Que la suela Se va desde el principio Lo que estoy Va tanto tranquilo Si te cobrisco Con el atrevo En el bar Sigo viajando En el terracio Javi es consciente Que trajo un par De kilovatio Yo soy la máquina Me agarra el cronmata Yo por ese reloj Hay una computer En el que uno empata En el que yo le practica Yo no ando con vaca Los aplastiquen Al audio Y pues si hay que pierda Y yo vengo adelante Sonándole dos mis trecas Las vengo masticando Dando de forma lenta Si mira los descuento De una forma violenta Vamos a ver Que ni la gente Vamos a hacer Nueva La competencia Va a dar pena Desde que empecé Con Aldo Me compré Mi corta Trabo Ayer algo Con mucha malicia Es lo que cargo Con su corazón Que a romper Este rato En el bar Abrele paso Al titerito Que camina Por los valles Ocio Pida bendición Que llevo Bueno a la calle Muy fuerte De los oscuros De un trico Chavo En los burros Y las gatas Capotean Mientras yo Me como un burro Pero ven acá Chamaco ¿Tú crees que Esto es huevo? Abriendo un mago Que vamos pa'lante Con el tiempo Sasa Sangre nueva Corrando los reviedos Doscientos Al que brinque Desde allá Pa'ca En la calle Hasta ready Con el chambre Suatra Sangre nueva La evolución Los que mataron Con aquella canción Sangre nueva Su inspiración Y de tu hueva La desgración Los huevos sonando En todos los residenciales Y andamos con chalecos También con metales Si te he cortado Con un copo de estatales Yo sé que estás puesta Pa' mi acorra Que te da cuenta Y te deja bien Esos cristales Si te voy Yo te voy a mandar Unos pales Estás buscando Que los gatos míos En tu casa Y te deja bien Toca la pata Pa' mi A ver si sabes En tu acción Que aguanten presión Que llegue el batón Canción por canción Llegó mi tiempo Y enhorabuena Ahora me toca ser Un líder De la sangre nueva De esto Es que yo vivo En esto Es que asesino De esto Si que es lo mío De esto Es que me inspiro Que aunque no se me ha hecho Fácil el camino Yo lo sigo Tranquilo Trabajando sin lío Te digo Todo pa' lo mío No pa' dejar Que jueguen Con mis habituelas Que sigo dando la vela Ahora me toca ser Un líder De la sangre nueva Dicen que sangre pesa Más que el agua pesa Pero quiero probar Si en esto Tú tienes destreza Pa' mi tu flow Me suena presa Trepa Remain en plaza Dicen que sangre pesa Más que el agua pesa Pero quiero probar Si en esto Tú tienes destreza Pa' mi tu flow Me suena presa Trepa Remain en plaza Tensé Tensé Y nos matamos Uno a uno Tensé Que mi fuerza es inseguro Llegar a los que son Y como maritón Le evitamos Compá esta producción Tensé Y nos matamos Uno a uno Tensé Que mi fuerza es inseguro Llegar a los que son Y como maritón Le evitamos Compá esta producción Estoy fuera de lo normal Yo soy un animal Tú y yo no somos igual Estoy fuera de lo normal Yo soy un animal Tú y yo no somos igual Soy un animal que nace Pasa el tiempo y se hace 30 agosto de 2005 Con todo el peso Sube el costo No es lo mismo Y los conflictos Me siguen a cada paso De una estrella Me tropiezo Y toco el piso Me encuentro una perla negra Al mismo tiempo que converso Conmigo mismo y converso Sigo mi inquinto Insisto Ya cansado de todo lo visto La paciencia no la abasto Noviembre de 2008 Mi destino Tiempo exacto Me convenzo Ensele en este mar El pecho y lo logrado Es que la muerte Más que brilla El mejor de todos probado Me convenzo Ensele en este mar El pecho y lo logrado Es que la muerte Más que brilla El mejor de todos probado Oye, Ginaldo Lo mío ha sido demasiado dimenso Y gracias a Dios Hoy yo controlo un armamento Ando construyendo apartamentos Con Jomi Fresh También con Weaver Para que en cinco años Ustedes esperan Que me pague la renta O sea, a mí el nuevo boss El nuevo Toledo Que maté el sangre Nueva dos El más veloz El portavoz Coge la tutela Matando al que me tire Le doy pela Gaby yo la extensiva Uno a uno Pongas en un fila Le dieron los huevos al perro Ahora soy el kill A todos dicen Me ven de frente De espalda maldicen Pues claro Si no reconocen sus raíces Ellos dicen que son la luz Y si son la luz Voy de su luz papi Yo soy el eclipse Sobre la faz De la tierra La estrella a jugar Si inventen conmigo Canto de infelices La película De sangre nueva Prueba de la verdadera Me la rique Pongas en un saludo Después de eso Pongas en un saludo Y yo no le doy Juntos en un saludo Y yo no le doy Pongas en un saludo Que la sangre nueva ha conseguido hasta los asesinos Esto es Sangre Nueva 2 First Blood to Shots Son muchos que intentan y se pelean por ser el primero Mejor déjame segundo que la fama me recibe bien Que digan mi nombre Como el líder de la sangre nueva Como la gálgola que quente y truena Aguantensela Oye, ¿sabes qué, papi? Ya me cansé de estar rebuleando por Chinatown, ¿oíste? Tuve que meterme a Full Locker Para que tú no sabes cuáles encontré Las originales, papi Las que ando capó Yo era un huérfano cualquiera Y en esos casos el odio es lo primero que se cuela La droga la arropó y me desmontó la vieja El viejo nunca supe ni quién era Pa' hacerte corto el cuento lo vine a conocer Dentro de una caja muerto de niños Los problemas me iban a matar Y en el techo de aquel hogar El sustituto hizo una promesa con la vida de no volver a llorar De hacer tratos directos con Dios Arrodillarme y llorar La soledad te empuja a caminar entre la rata Y el trato de la family distinto Yo relijo en la tecata caminando en aguas tibias Ahora soy el favorito y un artista en la familia Las cosas cambiaron El escritor del barrio ahora tiene un jefe multimillonario Es un alivio que ahora tengo un pufete abogado Pa' la ley de pugilotos homicidios Ahora que fronteen como pueda Te lo dije Nardo yo soy otra cosa por encima Todos los que han tirado en sangre nueva La ría sin lentes sin filtro Si me ven que ha salido en este tema es por dinero Pa' partirle culo a todos los de esta intro Nardo Sangre nueva Dos Abreme un canal en el Pro Tour Se llama el Autotune Todos estos chores bobos se creyeron Que pa' que uno sea nuevo no se va a pegar Más que ellos se volvieron Me pasaste por lado y no me vieron Pa' la mía colega Si conmigo se mordieron Hablarte claro Cinco y tres me tienen lo que hablaron No me importa Te juro más que to' los que me bicharon Más que to' los míos pa' Y me corre por las venas Nacer nuevo capitán De la sangre nueva Carruplo Ñengo flu Ñengo La máquina de guerra Sangre nueva Seguiremos comandando la carretera J.K. Ey, Máximo Ulva Gaby Music Rómez Alec Gaby Esquendo un capó Esta high El verdadero king Esto es sangre nueva Dos papi demostrando Quienes son los únicos y verdaderos líderes De este movimiento ¿Oíste? Hitman's Gaby Music En la Jota papi Millones récords Sangre nueva No hay break Y hasta el día de hoy Sigo firme Queriendo pisotear El que quiere destruirme Aunque no creo que soy Invencible Quizá un día de esto se acaba el combustible Y me apaga la luz Y me apaga la luz Y hasta el día de hoy Me mantengo siempre claro en la calle Aunque no creo que soy Invencible Quizá un día de esto se acaba el combustible Y me apaga la luz Y me apaga la luz Tu es sangre nueva Tiene mano Y me apaga la luz archae El T 1600 El negro. Mi corazón me dice que no me eche pa' atrás, conciencia me habla, que nunca me dé. Mientras más fama, más enemigos tengo, mientras más dinero, más problemas tengo. Mi corazón me dice que no me eche pa' atrás, conciencia me habla, que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo, mientras más dinero, más problemas tengo. Compositor de pagodillas, tu letras pa' logar en, una cajetilla, meterte con el toco en el de cintas amarillas. Soy el loco, el de las cuarenta y las peinillas, cabrón, tú no cargas de una cuchilla, que fue tan puerto loco. Cabrón, si tú me ves, baja que el mombo está pa' parecer ta' coco, te me hiciste el rap a coco, tú estás loco. Riquedito, cójalo con calma que el bolígrafo que tengo, puede que te arranque el alma, tú has corrido, no lo pongo. Deja ya los chistes, mongo, tú has visto cuando salgo el peinilán, beba, le pongo yo trabajo. Yo si soy un fan y el pata abajo te la puse en la derecha y nunca hiciste tres carajos para este rumrum de la monja. Ya tú sabes, patrullando el área, 24-7. Cuidado por ahí que te va el tijo por la mitad, jajajajaja. Vea, vea, que todo parece que salió de crea. Ya estás tan atrasado como DJ con la correa. A ti tú vea, en contra mí y cómo te lo damos. Tú sabes que en la 6-5 nos arreglamos, loco y la dorad no gratis. Rumores tuyos que eres atrapado, que tú estuviste preso, si fue el 54. Ahí me estás regalando tu contrato. Delento rico en el trago y en decuaciendo en una bolsa clara. Feca, 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 tú no escribiste clic, clara, clic, clara. Tú lo que haces, hablar mierda por el chat. Quieres más feca que decir que es black o el chat. Yo estoy rompiendo la libreta, cabrón, desde el 99. Y soy como los burros cuando suben pa' la nieve. Aquí valgo 18, allá arriba 39. Voy a seguir matando hasta el 2,099. Soy como la onda, garantí y clas y más. ¿Te acuerdas cuando yo te resolví a Palagans? Cuando te robaba tolas con puto fit más. Vuelvo contra ti canciones, puedo hacer mil más. Prueba de este bicho, prueba de este bicho. Mi corazón me dice que no me eche pa' atrás. Mi conciencia me habla, que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Mi corazón me dice que no me eche pa' atrás. Mi conciencia me habla, que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Haciendo los carnes al pincho. Como los carbones que carga el pincho cada boom, boom. ¿Qué te duele que yo entre con rum? Envidioso tú no has hecho un palo más cabrón que prum. Yo estoy matando la liga desde que tú eras un novato. Tú nunca has matado a nadie, mucho menos rotulado. Soy el Michael Mechel, el que lo deja feo. Y lo próximo que vas a ver es mi dejo. Yo no fronteo, cabrón. Con lo que yo no he escrito ya en la calle. Tú no compones un puito, es rico, escúchate los gritos. Tengo a Kendo pidiendo cacao, me dicen que anda por ahí. Bien en barro, tengo de esquina. Yo tengo tres carros, mi marquesina. Y un rifle que si lo suena, suena a la Catalina. Yo no fumo regular, yo fumo zetas de Cristina. Tu rota de cuerpo es ajé, bien baja pa' Carolina. Estoy a suiche, estoy en mon. Tengo una haya por medio el tapón. Si te pillo con el de treinta vas con hasta Bayamón. Tú no has visto los taquillos cuando salen escupíos. Que terminan tus vidas, si te escocio dilemonos. Que en las seis cinco estamos a fuego, que si yo lo mato hoy. Mañana yo lo pego en todas las planas. Dice que tiene casa con piscina y vive con la hermana Popolón. Aquí en la cabra tú quieres meterle. ¿Hace cuánto cabrón? Tú no ves la playa, te la perdes. Tú lo sabes. Yo no tengo que pedirle la verde a nadie. Yo mismo me doy la verde. ¿Oíste? Huele, huele, huele. Yo sí que soy un hombre. Donde quiera que me pare. Te lo digo a ti y a quien sea. ¿Oíste? Ja, ja, ja. Cóprate un pamper que estás cagao. Cóprate un pamper que estás cagao. Tú sabes que no es lo mismo maleanteo que tirajera. En esto tú me tienes que pedir la bendición. Tú y toda tu compañía. Yo rebaico. Ja, ja, ja. Mi corazón me dice que no me eche pa' atrás. Mi conciencia me habla. Que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Mi corazón me dice que no me eche pa' atrás. Mi conciencia me habla. Que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Gracias por ver el video.